... Ustedes para llegar al poder político en Venezuela tendrán primero que pasar por la conciencia de todo el pueblo venezolano. Pero también tendrán que pasar, así se los digo, en este día sagrado, Día de la Patria y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendrán que pasar, o mejor dicho, no pasarán por el sentimiento patriótico, revolucionario, antiimperialista, nacionalista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No pasarán, no serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Este es el teniente de la Guardia Nacional José Antonio Colina, además es licenciado en Ciencias Políticas, esto es importante para lo que le voy a preguntar, especialista en Seguridad, director de BPES. Hay dos temas que tienen que ver, bueno, tres temas que tienen que ver con la actualidad. Las declaraciones de Padrino, que suenan para los civiles amenazantes, y que para mí no es para los militares, sino que son las primeras verdaderas declaraciones políticas de Padrino, me parece que está buscando el ascenso. Luego los ascensos justamente de la promoción a la cual José Antonio Colina pertenece, y las declaraciones que nos dio Antonio Ledesma, que es inminente la caída del régimen. Antonio de la Cruz también nos dijo que cosas importantes van a pasar en los últimos días y están pasando. Entonces, primero quisiera saber, teniendo como antecedentes que Trump dijo que se reuniría con Maduro solamente para hablar de su salida del gobierno, del régimen, la respuesta de Maduro que está dispuesto a hablar con Trump. Por otro lado, estas declaraciones de Padrino, que ya fue involucrado en una conspiración contra Maduro en aquel problema de la Carlota. Entonces, uno puede estar pensando que por un lado la gente de Trump y por otro lado la gente de Putin, que al fin y al cabo es la que va a representar los intereses de Cuba y de Venezuela, y están sentados y sí están hablando de una transición. Pero vamos a ver qué nos dice de esas declaraciones y cómo interpreta al fin y al cabo un militar como es Colina, esas declaraciones de Padrino. Bueno, Napoleón, primero que nada, gracias por la oportunidad. Las declaraciones de Padrino lo que vienen es a tratar de ahuyentar los rumores de que él podría estar siendo considerado por una transición en Venezuela, estar al frente de la transición. Pero nadie es un secreto que el 30 de abril Vladimir Padrino López junto con Michael Moreno iban a dar los pasos necesarios para tomar el control del país y dejar Nicolás Maduro fuera del poder. Ahorita se está escuchando mucho que Padrino pudiera ser nombrado vicepresidente de la República y ante la renuncia de Maduro o la salida de Maduro, forzado por los Estados Unidos, negociado con Rusia, pues él pudiera quedar al frente de la presidencia o de la transición en Venezuela. Con las declaraciones que dio el día de ayer o el día sábado ante los ascensos, básicamente lo que deja es por entendido de que eso no es cierto y que la revolución y los militares están más que nunca amalgamados con el régimen de Nicolás Maduro y que no van a permitir ningún tipo de transición en Venezuela, por lo menos de parte de él, de parte de él y los que lo siguen a él. Pero también se puede entender que ese discurso es para la gente del PSUV, donde Diosdado Cabello es fundamental, tiene la mayor fuerza para contrarrestar la fuerza y empezar a elevarse él como líder del PSUV cuando sea vicepresidente, si es que va a ser vicepresidente. Las dos cosas se pueden interpretar. Bueno, sí, bueno, yo lo veo más desde el punto de vista militar como tal. Realmente yo no lo veo como desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista militar. Él está hablando desde mi punto de vista a los militares que pudieran estar por allí pensando que puede ser el cabeza de una transición. De hecho, cuando yo analizo básicamente los ascensos militares, sobre todo de mi promoción, me doy cuenta que los ascensos fueron hechos para seguir respaldando Maduro en el poder. Te voy a hablar específicamente del caso de la Guardia Nacional. Históricamente, en los últimos años han ascendido entre 60 y 40 oficiales de la Guardia Nacional de Generales de Brigada. Mi promoción, que es la segunda promoción, batalla de Mucuritas, aunque ascendieron a coroneles 30 oficiales de esos de los 99 que nos graduamos, solo 18 ascendieron al grado de general de brigada. Mucho menos que la aviación, que ascendieron 22, mucho menos que la armada, que ascendieron 26 a contra almirantes y mucho menos que el ejército, que ascendieron aproximadamente 30 y algo. Ese número me demuestra, y cuando los analizo uno a uno, me demuestra que los elementos que han ascendido son los que son o los que están identificados como ser leales a Nicolás Maduro y ser leales a los oficiales militares, que en este caso obedecen a Nicolás Maduro. En el caso de la Guardia Nacional, básicamente quien controló los ascensos militares fue el general de brigada Márquez Monsalver. Jorge Rieser, más que Monsalver, que actualmente es el director de Conatel, pero es la mano derecha de Nicolás Maduro. Él, conjuntamente con un miembro de mi promoción, que es el general Eduardo Erasmo Ramos Iriza, bueno, básicamente ascendieron a los que le son leales a Nicolás Maduro y al resto los dejaron por fuera. Estamos hablando que quedaron casi aproximadamente 11 coroneles que le correspondía ascender, los dejaron por fuera para ascender a elementos de otra promoción. De hecho, este es el año en cual históricamente han ascendido menor cantidad de generales. Siempre ascendían entre 200 y 350 generales de brigada por año. Este año ascendieron solamente en 126, si mal no recuerdo. O sea, son mucho menos que los años anteriores. Y los que ascendieron están claramente identificados en las cuatro fuerzas por ser leales al régimen de Maduro. Así que yo sí creo que viene una transición o una salida del régimen de Maduro, pero no porque él lo va a permitir, simplemente porque las condiciones internacionalmente están dadas para lograr el quiebre y cada día los Estados Unidos vienen apretando más. Pero las declaraciones de Padrino López deja claro y le está hablando básicamente a ese estamento militar que de una u otra forma le son leales a Maduro y a él. Ok, con el único objeto de tener diferentes interpretaciones de lo que sucedió, te hago la siguiente pregunta. En estos ascensos, ¿siguieron quitándole el poder a Diosdado Cabello? Sin duda alguna, por supuesto que sí. Los oficiales que están ligados a Diosdado Cabello ascendieron muy poco. Por ejemplo, el general Franco Quintero, que ascendió en el ejército, que es una ficha de Diosdado Cabello, ascendió, pero no ascendió entre los primeros en su promoción. Entonces, la cuota de generales que van ascendiendo obedecen cada día menos a Diosdado Cabello y obedecen más a Nicolás Maduro y a Vladimir Padrino López, que es el hombre seleccionado por Nicolás Maduro para llevar el control de la Fuerza Armada. Por eso que tiene ahí como siete años como ministro de la Defensa. Entonces, no me cabe la menor duda que ante esa posible crisis que puede haber internamente, sobre todo por el control que podría tener Diosdado Cabello en el estamento militar por la cantidad de generales que son de su promoción, que por cierto pasan a retiro, obviamente pues están tratando de hacerse de generales de brigada y de generales de división que puedan ser leales a la causa de Nicolás Maduro y no de Diosdado Cabello. De hecho, de hecho, este año no había acceso a generales de división, ascendieron muy poco por una cuestión de cuando aumentaron la cantidad de años de servicio de 30 a 33, pero los que ascendieron son completamente leales a Nicolás Maduro. No hay ninguno por ahí que uno diga que obedece a Diosdado Cabello. Pero que si tarda un poquito más este régimen, tú ingresas en la academia militar y inmediatamente te ascienden a general. ¿Por qué? ¿Cuántos generales hay en Venezuela? Mira, hay aproximadamente ahorita como 2.800 generales, pero lo que me llama la atención es que en los últimos tres años han ascendido 583 generales de brigada, un promedio por año entre 280 y 300, pero este año ascendieron solamente 120 y me llama la atención. Habría que ver qué va a ocurrir el año que viene si todavía Nicolás Maduro se encuentra en el poder, aunque no creo, porque viendo lo que está pasando internacionalmente, creo que hay una, todo un operativo y hay todo un proceso para que eventualmente Maduro sea sacado por la fuerza del poder. Me lo dice la judicialización que hizo eso en su contra, me lo dice la orden de captura que hay en su contra y también en la recompensa, me lo dice el operativo antinarcótico que hay en el Caribe, me lo dice las declaraciones que hay diariamente asegurando que es un elemento del narcotráfico y que está desestabilizando la región. Me lo dice que básicamente pues las declaraciones de todos los personeros de la administración del presidente Donald Trump pareciera que van avanzando como a crear el caldo de cultivo necesario para intervenir por la fuerza y ahí es realmente donde yo creo que está cifrada la esperanza de todo lo que queremos que Venezuela recobre la libertad y la democracia. Eso mismo puede significar también que en un supuesto de que haya unos acuerdos o que se estén sentando para una transición pacífica, la gente de Trump con la gente de Putin le están quitando el poder al único que se puede enfrentar y que realmente tenía poder para no permitir la salida de Maduro ni del régimen del poder que Diosdado Cabello. Entonces, si Maduro está de acuerdo con una transición que no le quite ni a él la vida ni a su familia la vida, porque alguien se la puede quitar, inclusive de su propia gente, inclusive Diosdado Cabello podía quitársela por citar a alguien, pero puede quitársela a Hezbollah, puede quitársela a todos los que le interesan que siga ese régimen imperando para ellos hacer sus negocios. ¿Me explico? Entonces, si se está hablando de esa transición posible con padrino de vicepresidente que asciende a presidente, y ya sabemos que padrino estaba conspirando, no porque es un chisme, sino porque personeros norteamericanos se quejaron públicamente de padrino que no cumplió con lo que tenía que hacer y eso fue parte del fracaso de la Carlota. Entonces, no estamos especulando, especulando es lo que voy a decir ahora. A lo mejor todo eso que tú estás diciendo no es para que haya una salida violenta de Maduro, sino que Maduro se está cubriendo las espaldas para salir y disfrutar de parte de lo que se robó y por lo menos de la vida. Bueno, sí, eso es una apreciación que tiene sentido. Te puedo decir que sí, tiene sentido que Nicolás Maduro esté negociando su salida, sobre todo por la influencia que tiene Putin en él y que tiene con Vladimir Padrino López, con quien ha establecido unos lazos muy estrechos. Todo el mundo conoce también la comunicación que hay entre Donald Trump y el régimen de Rusia, o sea, que tiene mucho sentido lo que está diciendo. Y sí, analizando, creo que puede haber algo de cierto, porque hay otro elemento que no estamos tomando en cuenta, que es el general, mayor general, el ministro del Interior y Justicia. Néstor Reverol Torres, que es mayor general de la Guardia Nacional, está retirado obviamente, pero es un hombre que controla muy bien el estamento policial y me llama la atención, ahora que estoy hablando contigo y te estoy escuchando, que los elementos de Reverol Torres tampoco ascendieron. Los oficiales de la Guardia Nacional que están señalados de ser colaboradores directos y que están dentro de la estructura de Reverol tampoco ascendieron al grado de general de brigada. Tal es el caso del coronel Villamizar Sepúlveda, muy cercano al general de Reverol Torres, y no ascendió. Así que tiene sentido que Nicolás Maduro pudiera estar fortaleciendo una transición de manos de Vladimir Padrino López, debilitando a los dos principales enemigos que tiene Padrino López dentro de Venezuela, que es Diosdado Cabello Rondón y el mayor general Néstor Reverol Torres. Por cierto, todo el mundo conoce las peleas públicas entre Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, pues quienes prácticamente ni siquiera se dirigen la palabra, aun cuando no forman parte del tren ministerial de Nicolás Maduro. Y se te olvida una cosa importante. ¿Tienen precio la cabeza de toda esa gente de arriba de Miraflores, excepto Padrino López? Es verdad. Dado de no poner precio a su cabeza. Sí, ahí tienes toda la razón. Todo pareciera apuntar que los Estados Unidos está ejerciendo una presión y una maniobra importante para que Padrino sea el de la transición, tomando en cuenta que la mayor cantidad de años que tuvo Padrino en su carrera militar la pasó en los Estados Unidos. De hecho, fue formado en la Escuela de las Américas, hizo curso acá, habla perfectamente inglés. O sea, que sí tiene sentido de que pudieran estar fortaleciendo una transición. Lo cierto del caso es que es un hecho que los oficiales que han ascendido en este 5 de julio al grado de general de brigada, general de división, inclusive capitanes de navío y coroneles, obedecen a Vladimir Padrino López y a Nicolás Maduro. Con lo cual, tu tesis, que yo no lo había decido desde el principio, pero me comienza a cobrar fuerza, pudiera tener sentido de fortalecer a Vladimir Padrino para sacar a Maduro del poder y eventualmente tener una transición tranquila dentro de Venezuela con un Diosdado Cabello completamente debilitado dentro del estamento militar. Y un Néstor Reverol Torres, que es profundamente peligroso y que maneja un aparato de narcotráfico importante dentro del país, también debilitado. Pero, pero, Reverol Torres y Diosdado Cabello, en este momento, después de lo que sucedió el 5 de julio, ¿puede darle un golpe a Maduro? Mira, realmente no tienen, no podrían hacerlo, podrían intentarlo, porque Diosdado Cabello maneja muy bien, todavía le quedan ciertos elementos dentro de las Fuerzas Armadas a quienes ha ayudado durante más de 20 años, todavía tiene control del aparato paramilitar y Reverol tiene control de las policías y de ciertos elementos de narcotráfico dentro del país. Si ambos se alían, que en el pasado no eran aliados, pudieran tener una acción de fuerza en contra de Maduro y o la de Emil Padrino López, podrían hacerlo. En el pasado no estaban aliados, no sé si en el presente, dadas las condiciones que está viviendo el país y dada la amenaza que ciña sobre la cabeza de ambos, eso pudiera darse. De hecho, tanto en el caso de Vladimir, en el caso de Diosdado Cabello, como en el caso de Néstor Reverol, ambos hay cabezas, hay precios por sus cabezas, ambos tienen recompensa y ambos están judicializados en los Estados Unidos. Así que, de llegar a Vladimir Padrino López en el poder, bajo una negociación, está claro que tanto Diosdado Cabello como Néstor Reverol vendrían a parar los Estados Unidos para pagar su condena. Y a todo este lío y presión contra Maduro, que no solamente es una presión política y militar de los Estados Unidos, de la oposición, etcétera, y del COVID-19, y de la falta de gasolina por los bloqueos y todas esas cosas, o lo que llaman bloqueos, hay que agregarle a Alex Saab. Bueno, sí, obviamente, Alex Saab viene a representar ese individuo que es el responsable del esquema financiero para evadir las sanciones, capturado en Cabo Verde y que no me cabe la menor duda de que va a ser enviado hacia los Estados Unidos a pesar de la presión del régimen de Maduro, a pesar de la presión del régimen de los rusos, va a ser enviado hacia los Estados Unidos y hay un mensaje muy claro. Los delincuentes venezolanos, llámense, los delincuentes financieros, o llámense los que vieron a derechos humanos o los que apoyan a Nicolás Maduro, cuando salgan de Venezuela van a ser capturados y enviados hacia los Estados Unidos. Eso es una realidad y eso es lo que representa Alex Saab. Por eso la pelea interna es a muerte. Ya los delincuentes no pueden salir con tranquilidad fuera del país porque pueden ser capturados y a lo interno ya se está generando dentro de las Fuerzas Armadas una matriz de opinión en la cual cuál es el futuro que queremos. Queremos terminar como Alex Saab, queremos terminar como el pollo Carvajal escondido en España porque lo protege Pedro Sánchez, pero más temprano que tarde va a ser capturado o en su defecto queremos seguir, queremos comenzar un camino para ser respetados dentro del país en una Fuerza Armada que está completamente desprestigiada, pero que sí dan un paso para lograr la salida del régimen. Obviamente habría gorrón y cuenta nueve. Muchos de ellos podrían pasar desapercibidos los delitos que cometieron. Cuando hay personas como yo, por ejemplo, que no están de acuerdo con eso, yo pienso que la Fuerza Armada si no forma parte de la solución tendría que ser eliminada y si forma parte de la solución poniendo el caso de que haya una transición negociada y la Fuerza Armada lo permita, tiene que ser designada una Contraloría Militar que escudriñe, evalúe y analice militar por militar no solo para para ver qué fue lo que hicieron durante los últimos 20 años en cuanto a violación a los derechos humanos sino también para ver la proveniencia de sus bienes y que tengan que responder ante la justicia. Claro, todo esto va a estar obviamente dictaminado o va a estar dirigido dependiendo de cuál sea el rol y la participación de las Fuerzas Armadas en la transición. Como te dije anteriormente, si forman parte de la transición o si ellos ayudan que hay una transición pues habrá que abrir una Contraloría para determinar la responsabilidad de muchos de ellos. Si no forman parte de la transición sino que la salida viene desde afuera entonces habría que considerar eliminarlas porque no pudieron cumplir con el rol para el cual fueron formados que es ser la policía de la Constitución Nacional y los garantes de la defensa de los ciudadanos de la soberanía nacional y de las instituciones democráticas dentro del país. Y otro punto para la especulación que estamos haciendo vamos a aclarárselo bien a la gente es que en esta posible discusión que hay entre la gente de Trump y la gente de Putin a los cubanos le interesa muchísimo más padrino que Diosdado Cabello porque además padrino porque además padrino es obviamente admirador de Fidel Castro hay una está la famosa foto donde él creyendo que era ventríloco y pensando que Fidel Castro y que los ventrílocos hablan por la barriga ¿no? Entonces está arrodillado tratando de escuchar a Fidel Castro que es la mejor interpretación que uno puede darle a esa foto entonces evidentemente que los cubanos se sienten más protegidos con padrino que con un diablo cabello inclusive que con un maduro al que es fácil de manejar aparentemente Bueno sin duda alguna de hecho Napoleón Valdeadimir Padrino López no forma parte de la conjura del 4 de febrero él no participó el 4 de febrero cuando Hugo Chávez se levantó en arma él entró a la revolución fue mucho después es un elemento que como tú bien lo dijiste está señalado de estar muy cerca del régimen cubano y al no ser parte de la revolución o de los revolucionarios del 4 de febrero obviamente tiene sus propios intereses que están mucho más ligados al régimen de La Habana que a lo que pudiera estar los chavistas disidentes los chavistas del 4 de febrero de hecho cuando Rodríguez Torre cae en desgracia cae en desgracia precisamente porque Rodríguez Torre pretendía ser el ministro de la defensa quería hacerse un camino para tomar el banderín de la revolución o sea como se convertirse en el líder y Vladimir Padrino López no lo permitió tomando él la posición que ha llevado hasta ahora donde tiene casi como 7 años el ministerio de la defensa y se ha convertido en un elemento no solo de Maduro sino de los cubanos y es importante resaltar que él no pertenece a los militares del 4 de febrero él no va a defender los intereses de los militares del 4 de febrero él ha ido purgando a los militares del 4 de febrero mientras estaba en el ministerio de la defensa y lo que le ha permitido Diosdado Cabello como miembro de esa conjura pero estando en el estamento civil así que no me cabe la menor duda de que sea un elemento muy proclive para los cubanos y que pueda contrarrestar a Diosdado Cabello militarmente porque una de las grandes debilidades Nicolás Maduro y imagino que los cubanos así lo plantearon cuando hicieron su análisis estratégico es que no venía de la fuerza armada no tenía ascendiente sobre la fuerza armada y tenía que buscar una figura que lo complementara bueno esa figura es Vladimir Padrino López y eso es lo que está jugando en este momento y no me sería extraño que Vladimir Padrino López pues pudiera jugar ese papel en la transición ahora lo que lo que me parece difícil es que él no tiene ni las agallas ni tiene la voluntad ni siquiera la disposición para jugar ese rol aunque todo pareciera que apunta que lo quieren utilizar como elemento de transición no lo veo con las agallas suficientes a menos que sea impulsado por los cubanos como tú lo estás diciendo bueno recuerda que las últimas palabras de antes de el golpe de septiembre en Chile de Salvador Allende fue busquen a Pinochet porque estamos en crisis bueno busquen a Padrino porque estamos en crisis y lo que pasa si es para una transición si es para un nuevo gobierno sin esto es delincuente incluyendo Padrino no sin duda pero no sé si él tiene realmente la fortaleza para dirigir una transición quizás tenga razón en que todo se está girando en torno a él y todo se está dando en torno a él pero no sé si él como individuo tenga la fortaleza yo pienso que ha sido demasiado cantinflérico demasiado marionetero pero bueno los hechos dirán qué es lo que está pasando y bueno veremos qué sucede por último vamos a separar en esta primera parte del programa el programa de hoy es en dos partes en la segunda parte vamos a tener a Sebastián Navarrae que si hay algún periodista que sabe de lo que está sucediendo he dado información de lo que sucede en el mundo militar y Sebastián ¿estás de acuerdo? sin duda alguna antes de hablar con ella en la segunda parte del programa vamos a ver vamos a separar la especulación lo que hemos dicho que podría estar sucediendo en base a cosas muy concretas es verdad la pregunta es separando la especulación que hemos hecho el análisis que hemos hecho y en vista de cosas muy concretas que aquí se han recordado evidentemente que algo muy serio y muy importante está pasando ¿o no? no, sin duda alguna está pasando está ocurriendo y está pasando más a nivel internacional que internamente lo que pasa es que lo que está ocurriendo internacionalmente está generando una presión que a lo mejor muchos no la ven por la mentalidad cortoplacista de los venezolanos y por el inmediatismo de los venezolanos pero está ocurriendo y yo no tengo la menor duda Napoleón no tengo la menor duda de que esa presión y de lo que está pasando va a generar un quiebre va a generar una salida lo que yo he estado planteando tanto a nivel político como a nivel militar es estar preparado para cuando lleguen esos momentos porque sin duda la salida de Maduro genera un vacío y los vacíos en política no existen alguien tiene que llenarlos llámese Padre Don López llámese el que sea y aparte de eso hay que estar preparado para recorrer el largo camino de reconstrucción del país y eso tiene que tiene que agarrarnos organizados y movilizados y eso es lo que yo estaba planteando no tengo la menor duda de que Nicolás Maduro va a salir al poder no tengo la menor duda de que va a ser por una acción de fuerza aunque la fuerza no sea una invasión porque la fuerza puede venir por presión internacional como se está generando en estos momentos lo que sí está claro es que hay que estar preparado para ese momento de transición y para lo que será posteriormente Venezuela porque que hay que reconstruir la fuerza armada hay que hacerlo de que hay que reconstruir las instituciones hay que hacerlo pero lo que no se puede permitir es una gerencia por crisis y esperar que lleguen los hechos para poder comenzar a avanzar y tener un plan para ejecutarlo cabalmente entonces tú piensas que no es exagerado Antonio Ledesma cuando nos declaró que es inminente la caída del régimen no, no es exagerado yo estoy completamente de acuerdo con él y yo lo veo de la misma manera él tendrá unos elementos y unos análisis que le permiten llegar a esa conclusión yo tengo los míos y los míos están basados en la presión internacional lo que estoy escuchando en altos niveles acá en los Estados Unidos y lo que está pasando internamente dentro de la Fuerza Armada Nacional esos elementos me dan a mí suficientes motivos para pensar que hay una salida inminente del régimen y que hay que estar preparados para llegar a esos espacios y poder reconstruir a Venezuela porque si no lo estamos es muy posible que los que están más organizados que pudiera ser el chavismo disidente bueno, puedan tener una posición de poder y eso es lo que no se puede permitir bueno él como ustedes saben es José Antonio Colina es teniente de la Guardia Nacional tenía que ser ascendido este año como los compañeros porque le correspondía a su generación a su promoción en los ascensos es licenciado en ciencias políticas es especialista en seguridad y es director de BP de verdad que muchas gracias Colina ok y no digo otras cosas que sé de él para no meterme con otra gente pero sí es muy paciente y es muy amplio aunque la gente no lo crea ok no lo crea no lo crea no lo crea no lo crea